Hola ¿Carmen? Llegas tarde ¿Tú estás segura de lo que vas a hacer? Madre del amor hermoso Sí, 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 es especialidad de la casa Pero no coges el teléfono ahora, que mejor es el polvo Sí, Enrique Qué oportuno, el concejal Es que viene inmediatamente ¿Ha muerto Antonio? No, ha despertado ¿Qué pasa? Lo suelo, tengo que ir Que advierto el champán Y luego me lo cobran Antonio, ha despertado ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no